Volvemos con el contacto desde la ciudad del Carmen y como lo habíamos anticipado en el contacto anterior, vamos a estar con información desde la Escuela de Comercio. En este caso vamos a escuchar a su directora, estamos hablando de Raquel López, que nos da las novedades de cómo ha sido este inicio de comicios. Bien, estamos con Raquel López, directora de la Escuela de Comercio. Bueno, directora, ¿cómo ha sido el inicio de actividades acá en el colegio con el tema de las elecciones? Gracias a Dios, hemos iniciado con normalidad en el horario previsto de las 8 en punto. Se pudo conformar las mesas con presidente, vicepresidente y fiscales. ¿Tuvo alguna ausencia? ¿Tuvo que actuar en alguna de las mesas? En tres mesas, pero se pudo designar el presidente y vicepresidente como corresponde y como no habían indicado. ¿Cuántas son el total de mesas habilitadas en el colegio? Acá en el establecimiento hay ocho mesas funcionando, 8.43 al 8.50. ¿Cómo fue el movimiento previo a apertura del colegio? ¿Ya había personas que estaban esperando para ingresar? Sí, apenas llegamos a las 6.45 ya había gente en la puerta haciendo cola de los distintos partidos fiscales y gente que parece que vino a hacer también para emitir su voto. ¿Se puede ver bastante movimiento para hacer las primeras horas? Sí, a primera hora, en el inicio, impresionante cómo vino la gente a votar por suerte. En general, ¿cuál va a ser la actividad dentro del colegio hasta las 6 de la tarde? Bueno, que la gente, por favor, que se acerque a emitir su voto. Estamos hasta las 18 en punto donde se procede al cierre de la puerta. ¿Siempre y cuando esté dentro del colegio se va a poder emitir su voto? Sí, por supuesto. Si están dentro del establecimiento pueden emitir el voto. Muchas gracias. A ustedes. Escuchábamos las palabras de Raquel López, directora de la Escuela de Comercio. Pasamos a lo que justamente donde estamos, en la Escuela Técnica de la Ciudad del Carmen. Hoy vamos a escuchar a Patricia Chalave, directora justamente de este establecimiento. Nos habla de cómo ha sido la apertura en los comicios, la cantidad de mesas, y cómo ha sido el movimiento desde tempranas horas de la mañana. Bien, estamos con Patricia Chalave, directora de la Escuela Técnica. Bueno, directora, ¿cómo ha sido el movimiento? ¿Cómo ha sido el inicio hoy con la selección? Buenos días. Bueno, el movimiento es fluido. Muchos votantes hasta el momento se ve que están accediendo al edificio. Han llegado a horario. Hemos empezado con todas las autoridades de mesas de todas las 8 mesas que funcionan en esta institución. Por suerte, no ha sido necesario cubrir ninguna mesa. Y en la gran mayoría de las 8 empezaron a las 8 en punto. Una o dos han tenido una pequeña demora porque, bueno, faltaban votos, y hasta que han controlado bien los fiscales y demás, se demoró un poquito. Pero en general han empezado a las 8. En este caso, en la escuela, ¿cuántas son las mesas habilitadas? Nosotros tenemos 8 mesas y en cada mesa tengo entendido que hay 350 votantes. Y, como le digo, está muy fluido y muchas personas. Por lo tanto, por el momento hay cola en todas las mesas. Pero, bueno, estimo que ya va a agarrar un poquito más de ritmo y ya va a mejorar. Previo a la apertura del colegio, ¿ya había personas esperando para ingresar justamente? Sí, había personas ya antes de las 8, ya 7 y media, ya se empezó a ver público afuera. Y antes de eso estaban ya los fiscales que vienen también y que esperan a que ya la mesa esté con sus autoridades, que se les haya entregado la urna, y ahí ya pueden acceder también a los cuartos oscuros. Y aquí en la escuela había personal de gendarmería que ya estaba desde ayer, y el correo que ayer habían distribuido a las urnas, así que estábamos listos para repartir y empezar. La directora, ¿qué recomendaciones le puede dar a la persona que no ha venido a votar todavía? Y, bueno, que trate de no dejar para el último, porque si se mantiene el flujo de votantes que estamos viendo, seguramente van a ser largas las colas cerca de la hora de finalización. Así que es preferible que en el horario después de las 12 hasta las 3 de la tarde, que sabe ser un horario más pasivo, que aprovechen ese horario para venir, porque seguramente después se van a hacer colas, y bueno, y eso hace que se demore todo el escrutinio, y la gente se queja porque se demora en salir, pero bueno, no dejar para el último sería la recomendación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta aquí con este contacto desde la ciudad del Carmen, ante cualquier novedad estaremos nuevamente con ustedes, volvemos a Estudios Centrales.